Shalom, bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, esperemos servirles, esperemos nosotros serles de servicio y pues esperemos que con tiempo más y más Rastafari tomen interés en lo que es esto muy importantísimo, aunque pues para algunos podría ser aburrido, pero pues todo tiene su precio y el aprender cuesta y pues a veces cuesta tener que sufrir un poco de aburrimiento, pero cuando uno está muy interesado en un tema nada se le hace aburrido, entonces nos introducimos, habla Rast Alonso Tseferri reportando para la sociedad león de la tribu de juda, de su majestad imperial Jalislasi I y su Cristo Jesús, Yeshua, HaMashiach, bienvenidos a todos quienes nos acompañan, son las 6 con 22 minutos PM, 6.22 de la tarde, hoy es miércoles octubre 25, 2017 y vamos a traer al frente esta comunicación, esta presentación que va a ser principalmente visual, visual, pero pues grabamos el audio por si, como lo acostumbramos ser y si lo están escuchando pues sepan que para entender pues a su totalidad es necesario ver la presentación en forma video, porque vamos a repasar mucho, mucha imagen, entonces se recomienda ver el video, ahora el tema que vamos a introducir, pues no introducir porque hemos estado preparando poco a poco para llegar a esto, pero se ha alargado pues el proceso, sea lo que sea, aquí estamos, vamos a empezar introduciendo el tema de la casa de 4 cuartos, 4 room houses, 4 room houses, ahora también se puede referir a ellas como pillared houses, ahora pillared houses se podría traducir como casa de pilares o pilareada, algo por ese sentido, yo sé que yo sé que pilareada no es palabra, si no me equivoco, pero pues se dan una idea, o sea casa de pilares, y 4 room house es casa de 4, el número 4, cuartos, ahora estos títulos o estos nombres representan pues lo que viene siendo la casa tradicional del antiguo irrealita, al menos como está documentado en el antiguo irrealita, es lo que nosotros hemos llegado a entender ser pues lo que se acepta internacionalmente como pues representación de una casa tradicional de un irrealita, ahora cuando se dice casa de 4 cuartos no es necesariamente porque tiene 4 cuartos, es por este sentido, o por esta razón, o sea que como le hacemos, o sea que supongamos que aquí está lo que va a ser el cuadro de la casa, y lo estamos viendo hacia abajo, así es de que esto es pues el piso, ahora lo que sucede es de que los pilares, se ponen dos filas de pilares, como podemos ver, ya sean 3 o 4, en este caso vamos a agregar 4, me disculpo si no es la casa tradicional con 4 pilares, puede que sean 3, pero pues en este diseño pusimos 4, pero es un poco más grande la casa digamos, y entonces se ponen la primera fila o hilera de pilares, se pone más o menos como a un tercio de la distancia hacia el final de la otra esquina, o sea empezando de un lado al otro, la primera fila o los primeros pilares se ponen a un tercio de distancia del principio y luego la segunda fila o hilera de pilares se pone al segundo tercio, como podemos ver, y entonces esto divide lo que es pues, de hecho ya sé por qué debería haber puesto 2 pilares, digo 3 pilares solamente, a ver voy a hacer una corrección, me equivoqué, me disculpo, tenemos el cuadro, 3 pilares, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces lo que sucede es que acá atrás tenemos el mismo concepto del lugar santísimo, y eso se divide hacia el fondo como un lugar separado, y lo que sucede es que estos pilares forman lo que puede parecer una división de este cuarto principal o al frente, y parece que son tres secciones, por el hecho de que los pilares se ponen al un tercio de distancia y al segundo tercio de distancia, entonces, o sea no necesariamente indica que son cuatro cuartos, pero la forma que toma el lugar parece ser dividida en cuatro secciones, pero no significa que son cuatro cuartos, porque pues, o sea cada quien con su hogar pueden acomodarla como desean, pero comúnmente se representa el hogar con un lugar donde se guardan los granos y cosas que, como los frutos del invierno, para preparar para el invierno y cosas así, típicamente se guardan acá atrás, así como si fuera el lugar santísimo, en el santuario, ahora, lo que, estas casas, entonces, estos pilares, entonces son, creo que va un pilar, o sea están los tres pilares en hilera, y luego cruza uno, o sea para que se sostenga o se asiente sobre los tres pilares, entonces, entonces, un tronco sobre los tres pilares, y luego otro tronco sobre los otros tres pilares, y luego tenemos ya lo que va a sostener el techo para el segundo piso, y entonces se acomodan barrotes, más bien como troncos a lo largo, y esto, entonces ya, ya da, pues el soporte para, para sostener un techo. Ahora, hay muchos detalles los cuales, pues, no vamos a recordar, mencionar, como, cuando sería mejor, así es de que tengan paciencia, pues, o sea, es, es un tema muy, como, muy raro de explicar, porque, pues, todo es visual, como lo habíamos mencionado, pero haremos lo mejor para, para explicar lo poco que sabemos acerca de, de esta arquitectura. Ahora, lo, lo, lo importante, o sea, de inmediato, que debemos de, de entender, es, son estos troncos que salen, a, traspasan el, 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 la, la pared, porque entonces, empecemos a recordar la arquitectura etíope, y como siempre hay unos troncos que están, o, o no necesariamente siempre troncos, porque, por ejemplo, en el caso de la libela, donde las iglesias son completamente, pues, escarbadas de, de roca, no son troncos, pero hay algo que es representante de lo que son troncos en su origen, para recordar, o para representar un antiguo estilo de construcción, de arquitectura, así señalando, pues, las, la conexión, y entonces estos troncos que se ven que salen, ya no se empiezan a, a, a dar luz a la arquitectura etíope, y todo es en relación a la casa tradicional de un israelita, más o menos mil años antes de Cristo. Ahora, ¿qué más podríamos explicar de una vez? Entonces, otra de las cosas que es muy interesante, y que pienso yo, no estoy completamente seguro, pero es mi suposición, que por esta razón es el hogar de la forma lo cual lo son, es que en la Biblia se nos indica que no debemos de levantar herramienta, herramienta para construir un hogar. Así es de que tenemos que usar el material que exista, como, como lo existe, como está en su forma natural, pero pues, ahí hay una contradicción, porque pues, los troncos de madera, pues, es, si van a llevar un poco de trabajo, pero la Biblia se especifica en decir qué tipo de herramienta no debemos de utilizar. Entonces, a ver, estas casas son hechas principalmente de adobe, o sea, tierra, agua, lodo, troncos y rocas. Ahora, las rocas, las piedras, no deben de ser como hechas en formas perfectas, o sea, en rectangulares o cuadros perfectos. Sería mucho trabajo. Entonces, se acomodan, así como, pues, como salga, pero, pues, o sea, también hay un tipo de, 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 ¿cómo se dice? Técnica para, pues, ejecutar la construcción a su, a su nivel, pues, adecuado. Pero, pues, vamos a ver en las fotos, en las imágenes, que las rocas o las piedras que se utilizan para formar las paredes no necesariamente son como, están iguales en medida y tamaño. Ahora, los techos son construidos de, de, troncos grandes y ramas y, y como, eh, varas o, 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 como, pues, palos así de, de árboles más delgados. Ahora, también las ventanas, en el estilo que son hechas, nos da luz a la forma de construcción que se, que también requiere que salgan unos, unos, como unas cabezas traspasando las paredes. Se llaman monkey heads en inglés. No sabría cómo traducirlo. Como cabezas de, de monos, de changos. O sea, que, lo que sucede es de que se, se establecen, se sientan, o sea, se están construyendo las, las paredes. Como, con, con piedras de diferentes tamaños y figuras. Y luego, donde va a haber una ventana. Digo, no, 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 no más por las ventanas, digo. Para poder haber más de un piso. Se, se establecen unas, como, unas tablas más, más delgadas y largas, creo que son. Ni, ni recuerdo exactamente. Pero unas tablas así, pues, de madera más planas. Entonces, se sientan en, a través de todo el hogar, a su distancia, pues, necesario. Y luego, se, 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 pues, se, se empiezan a, 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 como se dice, se agregan más rocas encima. Y cada distancia se ponen estas, estas tablas como más planas y largas que traspasen a, 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 ambos lados de la pared. Ahora recuerden que la pared va a ser un poco gruesa porque es hecha de, de, pues, rocas. Y lo que sucede es de que al final se le agregan unos tapones, unas tapaderas así redondas para, para amarrar como candado. Y esas también son esas, 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 esas bolas que se ven como en el pilar de axum, el obelisco, que se ven muchas bolitas o círculos, son representantes de estos. Porque lo que, lo que sucede es de que cuando se ponen estas, estas tablas a su distancia apropiada, a, a, a lo largo y a la altura también, y se distribuyen a través de todo, todas las paredes, causa que se reenfuerce la pared al extenso que puede soportar más de un piso. Y vemos en el obelisco como, es como un tipo, un edificio moderno, de, con muchas ventanas, una puerta mera abajo y, pues, muy elevado, muy alto. Ahora, las ventanas se construyen de tal manera que, que no se ocupa, pues, necesariamente utilizar herramienta, en el sentido de que se cortan barrotes y tablas a, a, a la medida para que, para que amarren así como a presión. Y todo esto yo diría que tiene que ver con el arca de Noé y con otros temas de, de nosotros como hebreos y realitas. Ahora, a ver, que más debemos de presentar, pues, estas son casas de cuatro cuartos. Ahora, habiendo dicho eso, no sé si, si agregara ese título, por decir en el internet en español, no estoy seguro si iba a aparecer como, pues, arquitectura, pero lo vamos a intentar casa de, de cuatro, si aparece algo aquí, a ver. Entonces, vamos a ver, en imágenes, cuatro cuartos, casa de cuatro cuartos, pues, no, porque lo que aparece aquí, pues, son nomás casas comunes y corrientes, o diseños de casas, pero, vean, aquí vamos a poner, for, room, house. Y para que nuestra búsqueda sea más exacta, antiguo, anciano, ancient, Israel, Israel, antiguo, anciano, Israel. Ven los diseños, ven como les decíamos, un lugar santísimo al fondo. Y es muy interesante, porque estos hogares se podían, como, seguir construyendo, o sea, agregando y agregando, dependiendo del tamaño de la familia que crecía. Ahora, muy interesante es que en el techo se ponía, a veces, como tierra, para, pues, también crecer, pues, producto, o para producir de la tierra que esté sobre el techo. Y me imagino que también tiene que ver con mantener la casa a una cierta temperatura. Vemos los animales abajo, vemos estas tablas a las cuales nos referíamos. Y vean aquí como parece como castillo. Esto es porque en la Biblia se da indicación de que cuando construyan una casa, a los hebreos israelitas deben de poner como un tipo cerco, para que detenga de que no se caigan gente que esté en el techo. Ahora, veamos aquí. Este es el diseño sencillo. Entonces, nos regresamos. A ver, esta es una interpretación de lo que, pues, creen ser el templo de Salomón. Ven, ven casi como una cruz. Y, pues, imagínense la libella, la iglesia de San Jorge, de Keduskiorgis. Ahora, este es un buen ejemplo. Lo curioso es que se usaba el techo para también plantar cosas. Y, muy interesante, a ver. Entonces, nos vamos a regresar a buscar más diseños para empezar a acostumbrar a ver. Para acostumbrarnos más al estilo de construcción. Ahora, miren los barrotes que se colocan arriba de las puertas. También son para el soporte. Muy interesante. Esta es una buenísima imagen porque aquí vemos los troncos que van a lo largo y vemos los otros troncos que van al sentido contrario para sostener el techo. Vemos como salen las cabezas de los troncos, traspasan las paredes. Y todo esto lo traemos al frente para que se empiecen a dar cuenta cómo la arquitectura etíope representa esto. Y más que eso, lo existe. Vean aquí. O sea, en otras palabras, más adelante vamos a dirigirnos a imágenes de hogares, de casas tradicionales como jitmo. Y creo que en el etíope o en el amárico sería jitmo. En inglés se dice jitmo, h-e, o h-i-d, m-o, pero en el amárico es jitomana. O sea, algo así. Se pronuncia el estilo de la casa tradicional para los de Tigray. Lo que era por mucho tiempo parte del imperio etíope. Vean aquí como en el techo hay, pues, hay agricultura. Ahora, una de las cosas interesantes es que estas casas varían en niveles. O sea, puedes, como, por razón, por causa del estilo de construcción, puede soportar más de un nivel, de un techo. Ahora aquí vemos una construcción, pues, de modelo, de lo que sería una casa de un irrealita. A ver, continuamos aquí en la búsqueda. A veces se colocaba un cerco alrededor de la casa porque, pues, una casa era gobernada por el mayor, el líder de la familia, como casa de David y luego, pues, entre más crecía la familia, más se incrementaba, pues, el tamaño. El tamaño, o sea, se ha agregado otro cuarto y otro cuarto, casi como nosotros acostumbramos porque eso es algo que incluso yo he visto en Mexicali. Miren las puertas y las ventanas. Miren las puertas y las ventanas, muy interesante. Y ahora recuerden el obelisco de Aksum. Ahora, esta casa es moderna. No crean que es antigua. En Etiopía vamos a ver casas modernas, pero antiguas. O sea, no a propósito para reconstruir, pero porque así es la tradición. En otras palabras, no nomás es una casa que reconstruyeron para representar como era antes en Israel. Más bien, todas las casas tradicionales así son construidas, de la misma forma, con el mismo diseño. ¿Por qué? Pues, porque de Israel viene la costumbre y tradición esa. Entonces, vemos si encontramos aquí algo. Eso es interesante. Los cuernos. A ver. De hecho, esta entrada está interesante porque también me recuerda del obelisco de Aksum. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... HITMO CASA HITMO CHECKRAE Nomás para que se den una idea de lo que vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, no siempre da a la primera. Esta se mira. El cerco alrededor. Ah, ¿qué sucedió? Ahora tiene poquitas, tiene unas pocas modificaciones modernas, pero... A ver... Sé que esa es una iglesia, un monasterio... A ver... Es difícil traer al frente esta presentación, pero... Lo intentamos. Miren el techo. De ramas y... O sea, los barrotes a través de las puertas, las ramas y los palos arriba de techo. Como lo podemos ver de nuevo allí. Como lo podemos ver de nuevo allí. Miren, a ver. Tenga paciencia. Aquí vemos que... Arriba de la casa es tierra. O sea, se puede plantar allí. Y si hay unas imágenes donde... Donde es muy claro... Que todavía está en práctica... Como aquí vemos los animales arriba del techo. A ver... Vamos a regresar... Vamos a tener que intentar esto de nuevo porque... No están apareciendo las mismas imágenes, pero... No deja de... Miren, esta es una buena imagen porque aquí nos enseñan los pilares que forman el techo... Digo, que forman... Pues... Que sostienen... Esos troncos... Grandísimos... En las rocas que no son... O sea, de tamaños... Iguales... Como... Requerido... O sea, si se fijan, esto no es como... Un lujo. No es como una familia de dinero tratando de... De... Ah, vamos a diseñar nuestra casa como... Como antes. Esto es la necesidad. Esto no más es lo que es. O sea, esto es... Son gente en sus... En sus hogares... Construidos de la forma que se han construido por miles de años. Así es de que es muy diferente. Y es muy real esto. Muy real. Y... Lo que encontramos es de que... Toda construcción en Etiopía... Básicamente... Está... Apuntándonos... A... Señalándonos... A... A... A lo mismo. A ver, vamos a... A... Aquí... Agregar... Otra búsqueda... Otra búsqueda... Vamos a poner... Arquitectura tradicional... Traditional... Ar... Tienen la arquitectura simbológica... Pero... Pero... Porque son pues... Templos y toda esa cosa, pero... Pero no deja de... O sea, representan lo mismo. Pero... Estos no son casitas... Pues no son casas... De... Individuos... Lo que es curioso es que las casas redondas también siguen el mismo... Plan de diseño... Muy interesante... Como... Aquí vemos... Estos... Barrotes que salen... De la pared... No es necesario... Porque esto es... Es... Pura roca... Es pura piedra... O sea... Es... Esos son diseños de lujo... Nomás para representar algo... Vean estos pilares... No se ocupan... No sostienen nada... No sirven ningún propósito... Ar... Arquitecto... Arquitecto... O sea... Físico... No sostienen nada... Solamente son representaciones de algo... Antiguo... Creo que voy a pausar y reorganizar... Para encontrar la forma de... De acumular... Pues... Imágenes... Y... Presentarlas... De una manera más efectiva... Aquí vemos... Como se sostiene la puerta... A ver... A ver... A ver... Lo que sí puedo hacer... En este momento... Es... Tengo unas fotos guardadas... Como dos o tres... Voy a abrir... A abrir... Abrirlas para... Ah... Son como dos... Pero... Bueno... Esta no nos sirve mucho... Pero es como... Tipo... Parte de la... Arquitectura... Y pues aquí... El monasterio... Como... A ver... Esta... Nos enseña como las ventanas... Ven... O sea... Es muy interesante... O sea... Nomás... Vean la... La imagen... De hecho... Sería buena idea pausar el video... Y... Y... Estudiarlo... Pero como se... La asamblea... Pues de... De... Todo esto pues... Y por eso es que salen los barrotes de... De... De la casa... O de la pared... Aquí vemos estos otros... Estas otras cosas redondas... Que también... Salen... Otras pasan la pared... Y todo esto lo vemos representado en la arquitectura... Etiope... Incluso en las esquinas se ven unos... Candados... Muy interesante... Y aquí... Y aquí vemos como... A ver... Con esto pausamos... Y... Vamos a intentar reorganizarnos... Para... Hacer mejor presentación... A ver como le podemos hacer... Es difícil... Traer al frente este tema... Pero es muy necesario... Por lo pronto... Damos gracias... A... Todos quienes nos acompañan... Y hasta la próxima... Shalom...